Colección Primavera-Verano de VER Siguiendo los lineamientos de la nueva temporada de vestir mujeres apasionadas, VER presenta cuatro estilos muy particulares, de los cuales dos les mostraremos en este programa. El de básicos sensibles incluye este conjunto de pollera de boal estampado de corte evasé, combinando azulino, celeste y naranja con guarda en el ruedo. Va muy bien con la remera jacarandá de jersey de algodón con aplique en la pechera y el cinto trenzado. En imagen es un trío muy actual, de calza de discosa, vegetal print en gris y azulino, cardigan sin mangas en la gama de los grises y remera blanca de jersey muy liviano con alforzas y puntillas en la pechera. El cinto trenzado define las líneas de nuestra modelo. El segundo estilo que presenta VER este fin de semana se denomina antique, que se traduce en este dúo de pantalón de gabardina blanco con spandex, que combina a la perfección con esta remera vegetal print en tonalidad naranja suave, de mangas bien amplias con detalles de vainillados. En la última pasada se destaca la camisa blanca de boal con delicadas alforzas, que es el mix perfecto de la falda de corte evasé con tablas en un composé floral de tonalidades de la tierra. El cinto calado y el pañuelo de seda le imprimen un estilo muy vintage. Todas las tarjetas de crédito tienen promociones que se traducen en descuentos y cuotas sin interés. Banco francés martes y jueves, el río los miércoles y el Galicia los días jueves. En Agustín González 1057 VER, vistiendo mujeres apasionadas.